¡Ya papito! ¡Sécate uno bueno! ¡Ya papito! ¡Y esto dice tía cumbia casera, tía cumbia casera! ¡Ya papito! ¡Papí, papi, papi deja de fumar! ¡Y esto dice tía cumbia casera, tía cumbia casera! ¡Pfff! 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 ¡Mejor sacate unos buenos! ¡No se escucha! 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 Piensa en mí y llora por mí Llámame a mí, no, no le hables a él Piensa en mí y llora por mí Llámame a mí, no, no le hables a él A él, no llores por él Suena sabroso y bonito Todos los que hubieron con las palmas arriba Y va, y va a vacilar con el huracán, el huracán Mueva, mueva, mueva la cadera La noche entera ¡Vamos, vamos, vamos! Sabe que hace mucho tiempo te amo, te amo, te amo Y quiero hacerte muy, muy feliz Vamos a tomar el primer avión Con destino a la felicidad La felicidad Para mí eres tú Piensa en mí y llora por mí Llámame a mí, no, no le hables a él Piensa en mí y llora por mí Llámame a mí, no, no le hables a él Piensa en mí y llora por mí Llámame a mí, no, no le hables a él A él No llores por él Mírame a mí Si yo te quiero noche y vida Y así preparas a mi corazón Como tal, me llora por mí X 마음에 a mí, no, no, no le hables a él ¡X secondly! Mírame a mí, no, 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 no 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 no, no 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 na no 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Yo te quiero, con locura y pasión Te llevo en el alma, un tatuaje, en la espalda y en el corazón Yo te quiero, no te defraudaré En las buenas y malas, si pierdes o ganas, te seguiré Yo te quiero, con locura y pasión Te llevo en el alma, un tatuaje, en la espalda y en el corazón Yo te quiero, no te defraudaré En las buenas y malas, si pierdes o ganas, te seguiré A la cancha me voy, y me voy a alentar, al equipo que llevo en el corazón Voy con mi camiseta, también tengo el tambor, y unos papelitos pa' la motivación Ya estamos preparados, baila a ver a campeón, y tengo una corneta pa' de un pollorón Plagón dirigente, tu sucio dinero, mi sentimiento no puede comprar De la cuna a la cancha, de la cancha a la luna, levantemos la copa y cantemos sin parar Yo te quiero, con locura y pasión Te llevo en el alma, un tatuaje, en la espalda y en el corazón Yo te quiero, con locura y pasión Yo te quiero, con locura y pasión Te llevo en el alma, un tatuaje, en la espalda y en el corazón Yo te quiero, con locura y pasión 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 Aboneto Ocultando una pena que ya no quiere salir Agoniza en la vereda el amor que yo sentí La lluvia afuera me espera para mentirme otra vez Que me amaras toda la vida y contigo amaneceré Se me descarra el alma y ya se pudieron los sueños El corazón ya no canta que llora por un consuelo Que rogué que te quedaras con lo que llevo acá adentro Chinita si tú no vuelves me dispongo a ir al infierno No he podido olvidar tu querer Menos olvidaré la traición La sustancia calma el corazón Me echo inmune a la desilusión No he podido olvidar tu querer Menos olvidaré la traición La sustancia calma el corazón Me echo inmune a la desilusión Si la ves preguntando por mí Le dices que estoy bien Aunque no sea verdad Le devolveré todo lo que dejo acá Que ya no se preocupe más de mí Maldigo el día, momento y lugar La situación vivida, maldita la verdad Maldigo el viento que te dejó volar Arrebatando todo lo que teníamos acá Una monotonía, costumbre de querer La nostalgia me abraza lo que nunca valore Por eso voy a tomar veneno para olvidarte Voy a tomar veneno para olvidarte No he podido olvidar tu querer Menos olvidaré la traición La sustancia calma el corazón Me echo inmune a la desilusión No he podido olvidar tu querer Menos olvidaré la traición La sustancia calma el corazón Me echo inmune a la desilusión No he podido olvidar tu querer Menos olvidaré la traición La sustancia calma el corazón Me echo inmune a la desilusión No he podido olvidar tu querer Pa' que lo baile como quiera ¡Esto es el ritmo que te pega! ¡Santa Feria! ¡Santa Feria! ¡Ahí te va! Niña yo no dudo de tu habilidad Sé que fuiste astuta La que más debuda Y siempre disfruta cuando tiene que matar Niña yo no dudo por tu agilidad Mucho se comenta Nadie lo fomenta Todo se ahuyenta cuando se debe llegar Placa yo no quiero pensar mal de ti Pero tu arrogancia genera distancia Y como tú piensas no puedo pensar así Niña sé que traes rabia en tu interior Por eso no quiero seguir en tu vuelo Es una batalla que no tiene ganador Yo ya me he olvidado de ti Vive del pasado con pena y dolor Yo ya me he olvidado de ti Da vuelta la hoja y no aleje mi amor Yo ya me he olvidado de ti Vive del pasado con pena y dolor Sufre de telecomprací Da vuelta la hoja y no aleje mi amor Da vuelta la hoja y no le di color Ya me olvidaré de tu tiempo de locura Cuando me insultabas y me reclamabas Que yo era la rata que comía de tu basura Niña yo no fui el hombre que tú querías Eso no te da confianza pa' ser diva Traiga tu palabra y no toques a mi familia Lo que le pusiste versatilidad Fuiste venenosa y también celosa La cuadra filosa que todo puede cortar Y nunca tuviste sensibilidad Te creo de un capullo Sola con tu orgullo Aunque yo fui tuyo nunca me hiciste dudar Yo ya me he olvidado de ti Vive del pasado con pena y dolor Yo ya me he olvidado de ti Da vuelta la hoja y no aleje mi amor Yo ya me he olvidado de ti Vive del pasado con pena y dolor Sufre de telecomprací Da vuelta la hoja y no aleje mi amor Da vuelta la hoja y no le di más color Cumbia Cumbia Vale, suelo, suelo, suelo No me ha olvidado de ti Y nos vamos a bailar Y nos vamos a bailar Y nos vamos a bailar Pa' que lo baile como quiera, cosa buena No son tan ferias, mamá Llego a la casa de Xiomara Y me paro en el frente Golpeo la puerta y sale su gente Su padre me dice que pronto me vaya Después de tanto insistir Me recibe en su jardín Me invito a Xiomara A pasear por un rato a la playa Pa' que olvide los problemas Y distraiga su mente Tirado en la playa, oh, haciendo nada Tirado en la playa, haciendo nada Tirado en la playa, oh, haciendo nada Tirado en la playa Encontré gran mitos de alegría No me niegues el placer Te gusta mi oferta No lo pienses dos veces Para que luego vayas Con voluntad por siempre Tu sonrisa macutina De algo me quieres convencer Entrégame tu fuerza Para seguir de frente Tu beso mi estandarte Que libera mi mente Tirado en la playa, oh, haciendo nada Tirado en la playa, haciendo nada Tirado en la playa, oh, tirado en la playa Tirado en la playa No crees tanta soledad Si me tienes aquí contigo Encontré mi amor Esa es tu hermosa propiedad Tu beso son mi camino Tirado en la playa, oh, haciendo nada Tirado en la playa, haciendo nada Tirado en la playa, oh, haciendo nada Tirado en la playa, sabes chiquilla que eres la única en mi vida Tirado en la playa, y estar contigo todo el día yo nunca me aburriría Tirado en la playa, es un regalo distinto, es un regalo diferente Para ti, maita, linda, linda, mami Tirado en la playa, vamos a dar una vuelta a la playa Y dan lo mismo, si, llegamos en la mañana Con Xiomara en la playa ¡Cumbia, cumbia! ¿Quién está en la casa? Dime qué pasa Cuando suenan los metales de la cara Oye, el camino, la combinación Y escucha, escucha, la cumbia piola En mi CD, todas las emisoras Y escucha, escucha, por Spotify Descarga la pirata, si plata no hay Y esto es bien sencillo que viene del corazón No hay que ser muy virtuoso, hay que tener buen sabor Y hacerlo pegado, pa' que tú lo bailes Con el primero que se te plantea adelante Lo escucha sabroso, bien original La randunga si te agarra no te va a soltar Baila mi cumbia como lo hago yo Que me ayuda pa' salir del estrés la depresión Sigue, 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 síguelo Que no, que no, que no, que no, pare, pare, pare Sigue, 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 síguelo Que no, que no, pare, pare ¡Súbelo para adelante! Una vez más dentro y fuera del sol Es la combinación del huracán Baila mi cumbia, báilala ya Mueve la sabrosa, sé que te va a gustar Menea para aquí, menea para allá Y esta es mi cumbia que te traigo el ritmo Rampam, pam, pam Baila mi cumbia, báilala ya Mueve la sabrosa, sé que te va a gustar Menea para aquí, menea para allá Y esta es mi cumbia que te traigo el ritmo Rampam, pam, pam Oh, está el sabor No estamos solos Dímelo Manolo Linda combinación se arma aquí en el salón Y está todo preparado para el bailador Mi negra cumbia en vera ya me encantiló Con usted me caso, pero escuche mi pregunta Y en esta bailanta de reggae cumbia casera Levantamos las manos, somos pura resistencia Y en esta bailanta no hay espacio pa' la pena Soy como el huracán que arrasó por la frontera Sigue, 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 Baila mi cumbia, báilala ya, muevela sabrosa, sé que te va a gustar Menea para aquí, menea para allá, ya está mi cumbia que te traigo el ritmo rapa pam pam Baila mi cumbia, báilala ya, muevela sabrosa, sé que te va a gustar Menea para aquí, menea para allá, ya está mi cumbia que te traigo el ritmo rapa pam pam Escucho, latino rock y reggae Es el huracán y el poblacional Rapi, cumbia, calcerea Pa' que lo baile como quiera Para poder tapar el sol con un dedo Tengo la manía de vivir en paz Y me preguntan cuánto invierto en esto Ganas infinitas de siempre soñar Y es que así veo pasar mi tiempo Tienes la armonía y su nota final Subiendo sueños pa' cantar al viento Tienes la mañana para meditar Si yo me mimbre con el océano enfrente Es imposible respirar y no quererte Se vende toda mi juventud Entrego mi alma solo a tu virtud Quiero tapar el sol con un dedo Y tengo la manía de reírme más Y me preguntan cuánto invierto en esto Yo solo digo mi vida no más Con el levanto Con el levanto Vuela mi canto como el guayrao en libertad Pa' mi gente del campo y de la ciudad Este bueno mapuquía mi paso mi ancestro Con rap y cumbia vacila mi pueblo Siento victoria cerros de sabiduría Que traen vientos libertos un nuevo día Cuantas veces trataron de verme en agonía Y seguí cantando con idomidad Alegría Ven, ven, somos la fuerza, dignidad y resistencia En nuestra gerencia, guacho, ven, ven, sube la cabeza El espíritu del autario galo pa' cerca Oye, ven, ven, somos la fuerza, dignidad y resistencia En nuestra gerencia, guacho, ven, ven, supera la pera Ese negro bandi junto a la cumbia casera Sin poder tomar el sol con los dedos Tengo la manía de reírme más Si me limitan a quedarme ciego Seguiré cantando con mi voluntad Y es que así siento que calzo en esto En el coliseo de la vanidad Sudando sueños pa' cantar al viento Y mirar la luna con hermoso afán Somos memoria, lo gritan muchas historias Que en este mundo no llegaron a la gloria Lleno de mierda difamatoria Para olvidar que lo interno se adora Quiero tomar el sol con los dedos Y tengo la manía de reírme más Si me limitan a quedarme ciego Seguiré cantando con mi voluntad Ahora ven, ven, somos la fuerza, dignidad y resistencia En nuestra gerencia, guacho, ven, ven, sube la cabeza El espíritu de la autáloga lo va a cerca Oye, ven, ven, somos la fuerza, dignidad y resistencia En nuestra gerencia, guacho, ven, ven, supera la pera Es el negro bandi junto a la cumbia casera Pa' que lo baile como quiera Pa' todas las clases obreras Latinoamérica morena Cárgalo Yau, 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 yau Báilalo, vacílalo ¿Qué pasó? Huevo, huevo en compuche, pupen y pulamien Directo de mi pueblo vuelvo como un huerquen Pico como el merquen Al dueño del monopolio Controlo el micrófono y controlamos el territorio Yau, 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 yau Peu callar Chichibla Si te marchas hasta el sol te seguiré Si echas vuelo en el cielo te encontraré No hay manera si no es contigo sin el roce de tu piel No hay invierno sin tu abrigo sin el cariño de tus tres ¡Eso es el sonido que te gusta! ¡Eso es el sonido que te hace bien! ¡Eso es el sonido que te hace bien! Moriré Si es posible que estar a tu lado yo moriré Dejaré Que me quemen todas las promesas de nuestro ayer No hay remedio para tu ausencia Si en el alba sube toda mi conciencia Mi alma gritará su dolencia Mi destino sellaré sin tu presencia Mi destino sellaré sin tu presencia Alba su dolencia ¡Eso es el sonidoакс manuelo! Lo troll*** Si te marchas, todo el mundo recorreré Si echas vuelo, sin maría igual volaré No hay invierno sin ese abrigo, sin ese cariño, sin esa piel No hay sendero si no es contigo, sin tus ganas de correr Moriré, si es posible estar a tu lado, yo moriré Dejaré, que me queden todas las promesas de nuestro ayer No hay remedio a tu ausencia, si en el alba sufre toda mi conciencia Mi alma gritará sin tu dolencia, mi destino sellaré sin tu presencia Mi destino sellará sin tu presencia Mi destino sellaré sin tu presencia, mi destino sellaré sin tu presencia No quiero saber nunca más No quiero saber nunca más Creyendo que a nadie podía amar Pero llegaste tú Pa' que lo baile como quiera Si estoy contigo, vuelvo a sentir Que más nada necesito Que se repita por favor El fin de semana te lo pido Hay uno que se quiere morir Ni tú ni yo nos vamos a arrepentir Mira que linda que estás, nunca lo pensé que esto iba a pasar Perderme tu pelo y besarte al despertar El gil de tu ex se quiere matar Con cara de longe y te viene a suplicar Que vuelvas con él, nunca le importó No lo dimensionó hasta que ella te perdió Pero mira que bien nos hace el amor Música Me gustas porque eres mi amiga Siempre mi fiel compañera El amor de mi vida La que comprende mis rabias y penas Tu alegría ilumina los días Y por la noche me apaña en la borrachera Y en la mañana no me canso de decirte Que linda que estás, nunca lo pensé que esto iba a pasar Perderme tu pelo y besarte al despertar El gil de tu ex se quiere matar Con cara de longe y te viene a suplicar Que vuelvas con él, nunca le importó No lo dimensionó hasta que ella te perdió Pero mira que bien nos hace el amor Si ya te dije, cuando te amo Y ahora lo grita y lo canta No, vénale de la cosa Tú y yo, juntito los dos Amándonos a nuestra manera Y yo, una bendición Diga lo que diga, nadie más juega Y yo, juntito los dos Amándonos a nuestra manera Y yo, una bendición Diga lo que diga, nadie más juega Red Red White Ven hacia mí Ayúdame a olvidar Que necesito Red Red White Que más que tú Dice todo y más Pero no se va Los recuerdos no se van No creí Esta vez Te olvidaré para siempre Pero no Lo logré Y este vino Tomaré Red Red White Red Red White Quédate aquí Quédate aquí No quiero estar solo Me destroza Mi triste corazón Mi triste corazón Yo creí Yo creí Yo creí Que estabas Te olvidaré Te olvidaré Para siempre Pero no Lo logré Y este vino Lo tomaré Red Red White Yo creí Y este vino Quédate aquí Quédate aquí Quédate aquí No quiero estar solo Me destrozaba Me hace miedo el corazón Dentro de paz Dentro de paz Llora, llora corazón Con el huracán Eva Ya no escucho esas canciones Que solía yo escuchar Hoy por hoy me descompone Todo me hace en ti pensar Hoy no tengo más razones Sonreír ya me hace mal Me viniste con un cuento Me metiste y ya no tengo Ya no queda sentimiento Pero algún día volverás Y me dirás Hazme el amor Te perdoné mi corazón Vive tranquilo sin rencor Lo vamos a hacer y me marcharé Ese gusto me lo daré Y de paso mato tu placer Recordarás cuanto te amé Pero ese tema ya pasó Ahora es sexo sin amor Contigo ya no quiero volver Contigo ya no quiero volver No me importa lo que digan Tus amigas por detrás Siempre fueron con cuchentas El sueño no me quitan Hoy no serás la vida Hoy no serás la vida Creyendo que serás mía Responsable no me siento A tu amor yo no lo atiendo Te respeto por un momento Pero algún día volverás Te perdoné mi corazón Te perdoné mi corazón Vive tranquilo sin rencor Lo vamos a hacer y me marcharé Ese gusto me lo daré Ese gusto me lo daré Y de paso mato tu placer Recordarás cuanto te amé Pero ese tema ya pasó Ahora es sexo sin amor No te confundas por favor Tu fuiste clara al romper Diciéndome que ya no hay amor Si sientes algo sería mejor Hacer como fue aquella vez Y nunca más Volvernos a ver Pero mañana volverás Y me dirás Hazme el amor Te perdoné mi corazón Vive tranquilo sin rencor Lo vamos a hacer y me marcharé Ese gusto me lo daré Ese gusto me lo daré Y de paso mato tu placer Recordarás cuanto te amé Pero ese tema ya pasó Ahora es sexo sin amor Contigo ya no quiero volver 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 En la mano yo te pongo En el bebé